Los seis mexicanos habían obtenido un reconocimiento de su parte. Este 2016 suman dos más quienes hoy nos acompañan. Para dar inicio a esta celebración, saludamos a los organizadores que encabezan esta muestra. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Sergio Tapiro, fotógrafo. Anwar Pajane Floriuk, fotógrafo. Saludamos y damos la bienvenida a la senadora María del Carmen Izaguirre Francos. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Anwar Pajane Floriuk es antropólogo por la Universidad de las Américas, Puebla. Desde niño ha sido aficionado a la fotografía y fue durante el periodo universitario que comenzó a utilizarla con un enfoque etnográfico. El montañismo, el buceo, los viajes y la naturaleza son sus aficiones. Actividades que ahora forman parte del núcleo de su trabajo fotográfico. Sus fotografías han sido publicadas en medios impresos como The National Geographic, The Atlantic, The New York Times y Wired. Y en muchas otras revistas y periódicos de todo el mundo. En 2015 obtuvo el primer lugar en el concurso The National Geographic Traveler y al inicio de este 2016 fue acreedor del segundo lugar en The World Press Photo en la categoría de naturaleza. Sergio Tapiro es fotoperiodista nacido en Colima en 1971. Lleva 14 años documentando el volcán del estado de Colima. Sus imágenes han sido publicadas por la prensa nacional e internacional y en revistas como Artes de México, Proceso, México Desconocido, National Geographic Mundial y Wired Magazine. Algunas de sus imágenes han adquirido enorme visibilidad en redes sociales, contabilizadas ya en millones de visitas. Recientemente se convirtió en uno de los únicos dos mexicanos que han ganado un premio World Press Photo en la categoría de naturaleza. Sergio Tapiro trabaja como freelance y colabora ocasionalmente para las agencias AP y Cuarto Oscuro, entre otras. Ambos son los galardonados del reconocido concurso internacional World Press Photo que hoy presentan su trabajo fotográfico en este recinto legislativo. Para recibir la exposición en el Senado, escuchamos el mensaje del presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez. Vamos a dar la palabra primeramente a uno de los galardonados y empezamos con el fotógrafo Sergio Tapiro. Gracias, primero que nada quiero darle las gracias al Senador Gil Suárez por esta invitación. Nos sorprendió mucho, creo que tanto a Anuar como a mí, el hecho de que por primera vez se hayan fijado en nuestro trabajo y bueno, esperemos que no sea esta la única ocasión en que nos veamos y esperemos también que se manifieste próximamente un apoyo más importante hacia los artistas y sobre todo a quienes hacemos fotoperiodismo y trabajamos con la fotografía de naturaleza. Es un gran orgullo para mí, como alguien de Colima, alguien que lleva 14 años fotografiando al volcán de Colima, pues que se brinde un reconocimiento y un espacio importante para que podamos apreciar la belleza de nuestra naturaleza. Vivimos en un país donde tenemos muchos volcanes, volcanes que nos dan identidad, volcanes que nos permiten precisamente sembrar tierras, volcanes que representan a millones de personas alrededor de nuestro país, tal es el caso del Popocatépetl aquí en la Ciudad de México, que ayer estuvo dando show por cierto, y en nuestro caso el volcán de Colima, que es un referente geográfico, pero también nos marca como miembros o como parte de una sociedad y de una región que es de Jalisco y de Colima. Quiero agradecerles a todos ustedes y nuevamente a los senadores por esta enorme oportunidad y bueno, esperemos vernos próximamente, espero también que disfruten mucho nuestras fotografías y estoy a sus órdenes. Muchas gracias y muchas felicidades al fotógrafo Sergio Tapiro. Escuchemos ahora las palabras del fotógrafo Anwar Padhane Floriuk. Hola, muchas gracias por invitarnos. Es un verdadero honor estar aquí exhibiendo nuestras fotografías, estamos muy agradecidos por ello. Lo único que me gustaría decir es, no es coincidencia que dos fotos de México hayan ganado en primeros lugares en la categoría de naturaleza. Tenemos una cantidad de bellezas naturales y de recursos naturales que vale la pena proteger, vale la pena echarle ganas, vale la pena que quienes tienen el poder político actúen e inmediatamente, que los intereses políticos no obstruyan el generar políticas que protejan nuestros recursos naturales. Es el momento de actuar. Ojalá y al mostrar imágenes, al hacerle publicidad a la naturaleza de México, eso ayude a que agilicemos todo este tipo de políticas de protección ambiental. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al fotógrafo Anwar Padhane Floriuk y también muchas felicidades. Damos la bienvenida a la senadora María del Pilar Ortega. Y escuchemos a continuación el mensaje del presidente del Senado, Roberto Gil Suárez. Sean bienvenidos al Senado de la República. Hoy estamos muy contentos porque recibimos en la Casa del Federalismo a dos artistas mexicanos. Porque la fotografía es un arte, todo arte es la creación, es una obra creativa, de los seres humanos y la fotografía es la creación de un instante que queda a la posteridad. Es arte y por supuesto quienes se dedican a la fotografía son esos, son artistas. Yo he estado muy orgulloso de tener a dos grandes artistas mexicanos que han sido reconocidos en el extranjero, no solamente por dos fotografías que han ganado el certamen de WordPress Photo en la categoría de naturaleza, sino que tiene una larga trayectoria. Hemos convidado esta exposición no solamente para que se conozca la obra artística de Sergio y de Anwar, sino también para que nos sintamos muy orgullosos de lo que dos mexicanos hacen. Han puesto el nombre de México muy en alto por dos razones, por su propia creación artística y también porque comparten con el mundo la belleza natural de nuestro país. Somos doblemente afortunados porque tenemos esas imágenes en nuestro país como parte de la riqueza natural, como parte de la riqueza propia de nuestro país y también porque tenemos la fortuna de contar con artistas mexicanos que captan esos instantes para compartirlos con la humanidad y dejarlos en la posteridad. Quiero dar la bienvenida al senador Jorge Luis Preciado. Debo decir, o supongo, por qué está aquí presente, por qué es su paisano colimense y por qué está muy orgulloso de su patria. Y ahí está unas imágenes preciosas sobre el volcán de Colima que le preguntaba hace un momento a Sergio cómo le hizo para captar ese instante específico en el que el volcán está encendido y un trueno, un rayo, acompaña esa imagen, acompaña esa postal que ha quedado a la posteridad gracias a la paciencia, pero sobre todo al buen tino, al buen ojo de Sergio. Le decía que somos muy afortunados, somos un país afortunado por esas dos razones, porque tenemos esas imágenes en nuestro país, pero también porque tenemos artistas como Sergio y como él. Esta exposición no solamente es para rendirles y agradecerles lo que han hecho por nuestro país, que su obra esté siendo galardonada en el mundo. Solo seis mexicanos han ganado ese certamen y en esta ocasión fueron dos o un tercio de los que han ganado, están aquí presentes, lo cual nos da mucho gusto, mucho orgullo. Pero también lo hemos hecho con el propósito de alentar a la fotografía como una construcción artística emergente. Hoy en México hay muy buenos fotógrafos, hoy en México hay muy buenos creadores. La fotografía debe ser impulsada como una expresión artística, desde el ámbito de la cultura, desde las políticas públicas, precisamente porque tenemos grandes artistas y sobre todo escenarios incomparables en nuestro país. Así pues, queremos invitar a todas y a todos a que visiten esta exposición, que conozcan la obra de Sergio y de Anwar, estará presente en el Senado de la República durante esta semana, que vean lo que han hecho con su trabajo, que nos sintamos profundamente orgullosos de nuestro país, que nos sintamos muy orgullosos de esos espacios naturales que nos ha dado la naturaleza, pero sobre todo que nos sintamos muy orgullosos de mexicanos ejemplares, mexicanos destacados, mexicanos que presumimos en el mundo y que hoy les damos un abrazo de agradecimiento porque han puesto muy en alto el nombre de nuestro país. Sergio y Anwar, muchas felicidades. Bienvenidos al Senado. Y también hay que reconocer la presencia de una senadora, que por razón de que Anwar es poblano, del mero, ¿eh? En Tehuacán, lo cual me imagino que los dos senadores están orgullosos de sus compatriotas por lo que han hecho. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Y vamos a inaugurar formalmente esta exposición que la vamos a disfrutar todos muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? Y es así como damos por inaugurada esta exposición fotográfica WordPress Foro 2016.